La puta anda por los montes cuando la noche despierta Besando los algarropos con su llovista de estrellas Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del Estero la salamanca me espera Y el sonco de cante quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas Bien ahí Gaby, buena voz, harás el servido no que hará Con el fuego de tus ojos es mi amor leñita seca Con la chacarera doble se curan todas las penas Pa' el tiempo de la rompeada hay una luna hechicera Que en medio de las finales cantando con plaza se queda Con la chacarera doble se curan todas las penas Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del Estero la salamanca me espera Y el sonco de cante quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas ¡Bravo! Hechicero! ¡Gracias!